Tengo del otro lado de la línea Sergio Curbelo, que está en una olla allí en la bollada. Sergio, buen mediodía, bienvenido. Bueno, buenos días, muchas gracias por la entrevista, la verdad, salimos a ustedes de la audiencia de Radio 14 ahí. Con mucho gusto, Sergio. A ver, cuéntenos dónde están, cómo empezó esta olla, queremos conocer la historia. Bueno, esta olla se ha fundado el 9 de marzo del 2020, acá en el horario de la bollada. Estamos ubicados en Rómulo y Moñuelos, en base 51-53.000. Y bueno, surgió un poquito a raíz de la pandemia, de lo que estábamos viviendo, ¿verdad? Que la gente, la verdad, está pasando muy mal. Y bueno, junto a una de mis hijas y mi familia, ¿verdad? Y después estaban unos vecinos que se sumaron. Y dijimos, bueno, vamos a emprender esto, para ver si podemos colaborar un poco con la gente. O sea, que arrancaron en tu casa, en el domicilio, Sergio. Arrancamos en el domicilio, en mi domicilio. Después una vecina, bueno, hablamos para que nos llegaran a una capilla, ¿de dónde estamos? Y ese que el nombre era de la Osa, ¿verdad? Estamos en la capilla Buen Pastor. Capilla Buen Pastor. Pero en tu casa, ¿cómo te arreglabas? Y ahora vamos a la capilla. ¿Dónde cocinabas? ¿Cómo entregabas la comida? Bueno, era una odisea, ¿verdad? Tenía un patio de dos metros por dos metros. Y bueno, cocinábamos ahí. Manteníamos en este pedacito, era un espacio muy reducido. Pero acá, en aquel entonces, nosotros cuando pescábamos, estábamos sirviendo 60 porciones diarias. ¿Verdad? Entonces, no era tanta la cantidad de comida que se hacía, tampoco. Hoy por hoy, estamos en más de 600 porciones por semana. Son muchas, realmente. Sí, son bastantes. Son bastantes. Esa es la necesidad. La verdad, la verdad, es que estamos pasando los uruguayos. De grau. ¿Cómo es el local ese lugar religioso Buen Pastor? Sí, está. Esa es parte de la capilla, ubicada acá en el cerro. Y esta es una capilla, un anexo. Un anexo. Que bueno, nosotros, claro, nosotros lo que mantenemos, mantenemos todo el lugar, ¿verdad? Para nosotros tenemos comodidad de, la verdad, dignamente la comodidad que tenemos. ¿Y cuántos son allí en la olla? En realidad, vamos a decir así. A ver. Mis titulares venimos a estar cuatro acá, ¿verdad? A mi señora, a mi hija y a mi vecino, que somos los que siempre estamos. Pero, nosotros lo que tratamos de involucrar, porque nosotros, teniendo la necesidad del barrio, los vecinos mismos también, para que no se sintieran tan mal, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a hacer un grupo. Y ellos mismos vienen, vienen cuatro, cinco días, cuatro, cinco el otro día, tampoco para hacer mucha aglomeración. Y ellos mismos vienen, así van a elaborar las cosas, que hay que cortar leña, cortar leña. Si hay que pelar verdura, lavar verdura, bueno, cuando se corta el paso en la capilla, todo, para mantener el lugar. Entonces, está. Y eso también hacemos que el vecino se sienta cómodo, ¿verdad? Porque no es solo que a veces, como que les da un poquito vergüenza también a la gente arrimar que a buscar un plato de comida, hablando así mal y pronto. Entonces, de esa manera, el vecino se sienta involucrado con nosotros. Está muy bien, está muy bien pensado eso realmente, ¿eh? Y otra cosa, acá en el fondo, por ejemplo, de la capilla, previo al servicio que le pedimos al padre de acá de la iglesia, no le toque una huerta. Donde tenemos una huerta, donde hay un grupo de niños que van desde los cinco años a los trece años, que son los que se encargan de estudiar la huerta. Convienen, regan, cortan el paso. Porque ahí fueron los que se sentaron. Dice que también ahí mismo, que eran el tiempo que, en el encierro total, que no había clase, no había nada. Era un grupo de cinco, seis niños, era. Y entonces, ellos tenían espacios también como para desestresarse un poco, ¿verdad? Estupenda iniciativa, armar una huerta con todo lo que significa. Claro, y más que así los niños también de hijas. Porque en realidad cuando cortaron zapatos, algunos de los niños llevaron zapatos para las casas y iban contentos con zapatos. Digo, es una pavada de repente para uno, decir, ah, un zapato, sí, nada, no vale nada, pero, si bajo esto, va a ser así. Es lindo, ¿verdad? Totalmente. ¿Y cómo que no vale nada? Vale, vale, vale mucho. Aunque en este país una semilla de zapatos crece por todos lados. Es verdad. Sin que se la plante. Sí, sí. Es verdad, es verdad. Sí, sí, uno va a poco a ese campo y ahí. Igual que una planta de tomate. Eso a veces, yo creo que si andaban por algún lado, veían una plantita de tomate, la traían y la plantaban acá. Claro. Yo te digo, está bueno, está bueno. Sí, y que las huellas puedan también propiciar pequeñas huertas. Alimentos propios. Claro. Y de repente integrar un poquito más al vecino. A que el vecino se sienta útil también. El vecino que realmente necesita, le gusta que el se sienta útil. Claro. Sergio, ¿es tu primera experiencia en una olla o ya habías trabajado? No, primera experiencia. Primera experiencia. Sí, sí, sí. Mire, tal vez el sitio fue difícil porque no conocíamos nada de ese hermano. Qué curioso, ¿no? Sí. ¿Cómo se dispara la solidaridad en momentos difíciles? Sí, es que en realidad, o sea, la anécdota de cómo se arrancó, si quieres que le abribe un... ¿Cómo no? ¿Cómo no? Con mucho gusto. A la vuelta de mi casa, a unas 50 metros, se sienta otra olla, ¿verdad? Es una olla de tiempo de cambio, que está Rafael, ¿no? O sea, entonces ahí está olla, un día mi hija me dijo que ahí funcionaba una olla para nosotros empezar a colaborar con eso. Yo cuando hablé, nosotros íbamos a colaborar con él, pero no lo hicimos. Vamos a tratar de darlo para que se quede nada. Y entonces hablando con él, dijimos, ¿por qué no la aprendemos nosotros y vamos a ayudar a más gente? Sí, sí. Un buen contagio fue eso. Sí, 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 no, no, la verdad que fue. Y ya le digo, explicamos, una vez por semana, dando 60 porciones y nada más. Hoy estamos tres veces por semana con la olla, le damos unas 650, 620 porciones, dos veces por semana tenemos un merendero, que son casi 200 porciones de leche para los niños menores de 12 años. Bueno, y encima tenemos algo que no se muestra mucho ni nada, pero en la interna de nosotros o las que las sabemos, hemos estado cuando hay situaciones de COVID, hemos hecho canasta para la gente, bueno, algún servicio para gente que realmente está pasando un mal momento, nos hemos arrimado a la casa. O sea, esto no es solo venir, por final, entregar el plato, guardamos, lavamos todo y nos vamos. No, 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 es un seguimiento hacia las familias, ¿verdad? Sí, veo que... Si nosotros hacemos la interna, nos vamos. Claro, veo que hay un gran compromiso allí con la causa. Sí, después, estos cuatro puntos que tenemos muy altos nosotros, después, también de granada, arrancamos a hacer el Día del Niño, Reyes, entrega de útiles escolares y el Día de Pascua. Bueno, fiesta inolvidable, total, para mí la felicidad. Más allá, 130 niños, que venían, que llevaban sus juguetes, bueno, en la entrega de útiles escolares entregaron 130 canastas víctiles y canastas, que vamos a decir, considerablemente buenas, ¿no? No era solo un lápiz y un cuaderno. Qué linda historia. Tú sabes que con la Roda de Mariano tuvimos hace muchos años la posibilidad de transmitir desde aldeas infantiles, allá en La Barra, y transmitimos un día a las Reyes. Y ver a los gurises despertándose la cantidad de niñas y niños con sus regalos y poder estar compartiéndolo en la radio fue un momento muy lindo. Y como usted recién nombró una palabra, contagio. Claro, claro. Otra anécdota. Nosotros en Reyes, por ejemplo, recibimos, usted tiene unos familiares que viven en el soñón. Bueno, ellos colaboraron en el Reyes, con nosotros. Y nosotros hace unos cuatro meses, más o menos ahora, también tenemos un merenderón de soñón. No solo estamos acá, sino que colaboramos con el merenderón de soñón. Ah, qué bien. O sea, que todo un contagio. Sí, sí, sí. Bien dicho la palabra. Se va armando un contagio que termina siendo una cadena. La gente que va con TAP, ¿cómo es la entrega? Sí, acá. Bueno, acá nosotros mantenemos un protocolo muy estricto, ¿verdad? A ver. La gente sabe toda que tiene que venir. De Tapabocas, principalmente. Nosotros en la entrada de la capilla, vamos a decir, a ubicarnos el brazo también, nosotros ponemos un banco. Entonces la gente llega hasta ahí hasta ese banco. Ahí es uno donde nosotros tenemos el fuego, ponemos dos residuos, uno recibe el café, viene y lo trae para otra metita, otro sirve, otro se encarga de dar la fruta, dar el pan, lo que haya, porque a veces no hay, no hay todo, a veces. A veces tenemos fruta, a veces pambola, a veces solo es la comida, ¿no? Bueno, depende de lo que nosotros podamos ir consiguiendo también, ¿no? No, 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 un poco. Claro. Vamos a decir que demasiado. ¿Y ustedes cocinando allí, cómo son las precauciones que tienen para el tema coronavirus? Bueno, nosotros, muy bien, entrando en la capilla, nosotros siempre tenemos el alcohol de gel, fundamental. O sea, después tenemos hipoclorito, también nosotros, estos vallanos, en el lugar que estamos, después estamos siempre con tapabocas y guantes nosotros, o sea, al momento de cocinando que estamos con el fuego, guantes no, porque no. Claro, claro. Bueno, y este lado, para adentro de la capilla, esto es un previo grande, ¿verdad? Bueno, para al lado de la capilla, para al lado de adentro, vamos a decir, solo entramos en el perno. O sea, cuatro de nosotros que estamos acá, y después de repente les decimos después los que les toque, de repente viene uno, viene dos, porque también es lindo que ellos vean lo que uno le agora, para que ellos vean lo que están consumiendo también. Claro. O sea, que se vean el adentro, porque si no uno coge una puerta cerrada y no sabe lo que están llevando. Hasta de esta manera ellos saben lo que van a consumir. ¿Y cómo hacen con los insumos, Sergio? ¿Cómo los consiguen? Bueno, los insumos, nosotros durante cinco meses, esto fue exclusivamente a pulmón. Nadie nos daba nada. Nada, esto tenía todo el vuelcito, principalmente el de nosotros en mi casa, el vecino que se arrimaba, que somos otros vecinos de cierro. Después de ahí nos presentaron en la red de ocho en Merendera, en el cerro. Bueno, ahí empezamos nosotros a hacer las reuniones, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí nos empezaron a quedar con insumos, ¿verdad? Y bueno, dentro de eso, y un poco que coincide alguno, un poco que coincide otro, se va llevando adelante. Desde que estamos en la red, es mucho más fácil que antes, ¿verdad? Claro, claro. Sí, sí. Y esto de las canastas que me cuenta, le llevan al vecino que pueda estar con COVID, ¿cómo surgió esta otra asistencia? Bueno, esta asistencia surgió porque un día, acá en la casa de nosotros, si bien tenemos en Caimón también, en Caimón, otro merendero de los vecinos, hay un grupo de WhatsApp, y un grupo de WhatsApp, y una de las personas que tenía acá que estaba con COVID, y entonces nosotros, la interna, no sé, mi hija, mi señora y eso, decidimos arrimar una canasta al día, porque como no se podía venir a usar alimentos, y ahí empezamos, en que si cada familia que está con COVID, no sé todo, no es mucho lo que podemos conseguir, pero le hacemos una canasta y le arrimamos, ¿verdad? Por ejemplo, si tiene el niño, le arrimamos un poco el estampolo, poco, poco azúcar, por lo menos para que ellos digan, ellos tengan para paliar la situación, ¿sí? Y si miramos del otro lado, también, nosotros, ayudando de esta manera, evitamos que el vecino y la vecina, salvando el domicilio, ¿verdad? Porque es fácil decir la palabra cuarentena, que se encierren, pero hay realidades que gente que se diga, que se levanten y los niños no quieren ir a la policía. Claro. Y como padres sabemos, que si tenemos una situación de esta, vamos a ver en lo que es, porque es que de repente en mis hijos no tienen un pastel de mañana, yo no sé si lo dicen, sinceramente. Por lo que entendí, ustedes cocinan con leña. Con leña, sí. Hacemos cuatro ollas, ¿verdad? Porque tenemos algunos niños que no comen la lenteza, o sea, tenemos variados. Cuando nosotros hacemos dentro de las posibilidades, con lo que hicimos que tenemos, nos adaptamos al vecino, ¿verdad? Entonces, hay una olla, por ejemplo, que se hace, que se dan unas 25 porciones, más o menos, que esta olla va a ser en la empresa, porque se le da a los niños que no comen la lenteza. Es igual que en el merendero. En el merendero se hace leche con cocoba, y también se hace leche en canja, que hay niños que tengan leche con la cocoba. O sea, la idea es estar más o menos acorde a la, a la circunstancia del vecino y la vecina. Claro. ¿Y qué, cuál es la, la próxima prestación, comida o merienda? ¿Qué, qué es lo próximo que tienen ahora? Hoy, justamente, estamos acá, habrá acá, está mi señor, está una licita también acá al lado mío. ¿Qué están haciendo? Porque hoy tenemos olla. Hoy tienen olla. A ver, cuénteme, cuénteme, cuéntenos de esa olla. ¿Qué tiene esa olla? Bueno, mire, acá, por ejemplo, acá yo te hice, es que, gráficamente, hoy estamos en la cocina, donde está mi hija, que está cortando el pollo. Ajá. O sea, son seis pollo para hoy. ¿Sey pollos? Sí, ahí repartimos para la, la gente hoy. Ahí está. Del otro lado tenemos a mi señora, que bueno, está, no está muy discontento, porque le tocó que la se bolsa, la se bolsa. Sí. Pero bueno, está, ya aproveché esta cajadita y ya, está, no está hecho. Sí. Muy buenísimo, muy bien. Bien. Bueno, está, después, un vecino ayer se quedó para la casa de los papas de los ñatos, o sea, hoy lo trajo, pelado, lavado y picado, ¿verdad? Y bueno, está, ya la, ya la entró a que también el otro vecino que, que se picaba más de fuego, junto con un convental invitado hoy. Siempre tenemos a alguien convental invitado. Bien, 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 bien por, bien por el vecino que se llevó la papa a los ñatos, los, 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 los peló, los, los, laó y los picó. Sí, sí. Usted sabe que, mire, porque nosotros así como un mes nos había complicado un poco la experiencia. Porque esto se acababa antes, cocinar para 70 personas, en 2 o 3 horas de preparación de la ciudad, de todo. Pero luego de hacer para 200, 205, 210, depende, también es más complicado, porque tiene muchas horas. Entonces, hay otros vecinos más, también, que son varios de la familia, que también ellos, por ejemplo, se llevan en el día anterior, y traen también, pelado, picado, entonces ya el otro día la preparación ya es mucho más leve, porque es que ayuda mucho a toda la barra, ¿no es eso? Claro. Hace un poco a todo. Sergio, quien quiera y pudiera colaborar con ustedes, ¿cómo podría arrimarse? ¿Un teléfono, la dirección, si la quiere volver a reiterar? En fin, lo que le parezca pertinente. La dirección, nosotros estamos en el barrio La Bozada, en el cerro de Montevideo, en Romulo Muñoz Ceballos, el número de la capilla, en realidad, no me acuerdo, 350% de mi casa, si se ve bien de mi casa, nosotros igual la capilla la tenemos abierta. En Romulo Muñoz Ceballos, 51, 53. Ahí estamos, ¿no? Nosotros tenemos un número de contacto de 095-578-637. Y ya de paso, le agradezco este espacio que usted me da, porque estamos empezando, esta semana vamos a empezar con el tema del día de hoy, para recaudar juguetes, y eso para ahora, para agosto. Bien. Porque aparte no es que solo que se le entrega una, un juguete al niño, ¿qué se hace? En el patio, que es el patio todo cerrado, abierto, o sea, cerrado con una de las de libre, donde se hace toda una ronda grande con mesa, donde se le da al niño hamburguesas, panchos, que se hace alguna broche, alguna de las vecinas trae ayunas torta, que le da judito, que sale un desacelerado, al hombre, o sea, variedad, bolosinas, fogo. Este día, después se le digo, fiesta total para los niños. Ya veo, ¿eh? Hay una sola, si pasa, una sola familia por vez, para dentro del tren, el niño va dando toda la vuelta, y ahí se lleva a su regalo, ¿verdad? Bueno, veo que están muy organizados realmente allí, en ese lugar. Bueno, que quede rica la olla de hoy. A ver si tomé bien el teléfono, Sergio, 0-9-5-5-7-8-6-3-7. Espectacular, sí. Y recuerden el teléfono, tenemos un teléfono de olla y revenderos los vecinos. Ahí también, ahí tenemos fotos de las cosas que nosotros hacemos, si bien no van a encontrar fotos de gente, porque nosotros a la gente no les sacamos fotos. Como debe ser, muy bien. Y a la gente no se les saca fotos. Ahí, por ejemplo, hay fotos, tanto como de la quinta, los niños trabajando, los que están cortando el pasto, y algunos niños que vienen a ver que también a ayudar a pelar, rungas, pero bueno, tenemos fotos de la preparación de la olla, la preparación del merendero, cuando está pronta, todo. Menos de gente, fotos de todos. Me parece muy bien esa actitud. Y dicho de paso, vamos a decirlo una vez más, no se debe, no se puede sacar fotos a la gente, filmarlo cuando están en la cola. Es una humillación, es una invasión a la privacidad. No se puede, no se puede. Eso para mí, yo, siempre eso lo tomé en contra. Eso es como una política que siempre nos manejamos. Y bien nosotros, dentro de la interna de nosotros, nosotros cada vez hicimos el queso abrido, cada vez tiene la quinta vez, y les pedimos, pero para un registro interno de nosotros por copia de la cédula, ¿verdad? Porque también nosotros tenemos que estar, este trevito, para cuántas personas tenemos que hacer las cosas. Claro. Entonces, porque hay que registro interno de nosotros, tratar fotos de eso, no, 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 no. Y lo que sí está bueno, pero de repente, si sabe alguna de repente decirles, es integrar al destino. Porque el destino que en realidad, en realidad, necesita, yo me lo aseguro que quiere hacer. De la manera que fuera, usted le dice, vamos a pelar algo y el bien es el. Vamos a cortar el paso y el bien lo corta. Nos vamos a ayudar a cortar el paso y el bien lo corta. El vecino en eso es el. Y la vecina es el tema. Y es de una manera también, es que para eso, es como si estuvieran aportando algo, y eso es el lado también. Los caminos de ida y vuelta, como tiene que ser. Exactamente. Ha sido un gusto conocerlos, Sergio. Me saluda a todas las familias. Le damos a las órdenes, para lo que sea. Entonces, si algún día nos quieren visitar, bueno. Queda, queda allí la propuesta. Queda la propuesta. Le mando, le mando. Le paso los días, le paso los días, porque un día nos quieren caer de visita. Martes, miércoles, sábado, dieciocho horas, la onza. Lunes, y viernes, dieciocho horas, el merendero. Abrazo fuerte, Sergio. Bueno, un abrazo, muchísimas gracias, y saludos a ustedes ahí y a la audiencia.